Hola que tal, muy buenas noches, saludos para todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Mundo Now. Soy Carlos Moreno reportando en vivo y directo sobre las condiciones del clima y es que hay alerta de tormenta invernal. Los meteorólogos y especialistas advierten de que durante esta semana pudiéramos estar enfrentando al menos dos tormentas invernales que estarían afectando gran parte de Estados Unidos. Ya se registran las primeras nevadas en algunas zonas del país. Se espera que más de 40 millones de personas se vean afectadas en toda la nación producto del clima severo o el mal clima. Según los meteorólogos, la tormenta invernal va a empezar a desplazarse desde lo que es el sur de Colorado. Nos encontramos precisamente en la interestatal 70 en sentido desde el área de las montañas hacia Denver. Y se espera que las tormentas se desplacen desde el sur de Colorado hacia Michigan. Estamos hablando también de que estados como Texas, también Oklahoma, se podrían ver impactados por el clima severo. Nosotros nos encontramos en las calles de Colorado, específicamente hacia el área de las montañas, donde ya se reportan las primeras nevadas. Repito, estamos hablando de que según meteorólogos, estas dos tormentas pudieran empezar a impactar desde el sur de Colorado, estado donde nos encontramos transmitiendo en vivo y directo hasta lo que sería el Michigan. Desde el sur de Colorado a Michigan va a impactar varios estados, más de 40 mil personas se van a ver en alerta por el clima severo que va a estar impactando esta semana. Hemos tenido también todos los detalles, los hemos dejado en el enlace de esta transmisión en vivo donde usted puede entrar, hacer clic para poder saber cuáles son los estados exactamente y las zonas que se van a ver impactadas durante esta semana. Allí le hemos publicado de nuevo el enlace donde usted puede hacer también clic. Por ejemplo, Juliet Martínez nos envía saludos desde Oakland, también en California, reportando sintonía. Nosotros estamos en este momento desde el estado de Colorado, específicamente en la Interestatal 70. Vamos en sentido desde el área de las montañas hacia Denver. Ya en el área de las montañas, por lo menos aquí en Colorado, se están registrando las primeras nevadas. Como están viendo ustedes, precipitación en las carreteras, se puede observar un tráfico no tan fluido en esta zona. Según meteorólogos y especialistas en el tema, estas tormentas invernales que se esperan que al menos dos impacten en distintas zonas del país durante esta semana van a estar dirigiéndose desde el sur de Colorado hasta lo que sería Michigan. Se espera que lo peor de la tormenta o lo más fuerte, entonces se registre entre el día miércoles y el día jueves. Es donde se verá el mayor impacto en varias zonas del país. Repito, estamos transmitiendo en vivo y directo cuando son las 6 y 37 de la tarde, hora de Colorado, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Yo soy Carlos Moreno, reportando para Mundo Now. Leo algunos de sus comentarios. María Zamora dice, mi Denver hermoso con su nieve, Dios nos cuide cuando salgamos al trabajo. Saludos Carlitos, saludos a todos los que se conectan también desde Dallas, Forward Texas, también reportan sintonía. Texas también se pudiera ver impactado por el clima severo esta semana, según indican meteorólogos. Han sido también unos días, las últimas semanas en Texas, bastante complicadas. En ciudades como Dallas, quien se vio duramente afectado por el mal clima, específicamente el frío, en una ciudad que definitivamente no está preparada para las temperaturas que se registraron en las últimas semanas. También tenemos reportes de sintonía desde otras partes del país. Quienes se van conectando y preguntan de dónde estamos transmitiendo, lo estamos haciendo desde la Interestatal 70, en Colorado, específicamente en dirección de las montañas hacia Denver, la capital, el área metropolitana. También nos reportan sintonía desde Georgia, desde Washington. También está aquí Julio Ortega. ¿Cómo va a estar en Virginia? Bueno, son distintas las zonas que reportan el clima severo. Saludos a todos. Nosotros continuamos monitoreando. Si ustedes quieren tener detalles del clima severo, cuáles son las zonas exactas, acá hemos recopilado toda la información que dan especialistas, meteorólogos, y la estamos colocando en este enlace donde ustedes, entonces, pueden tener muchos más detalles. Francisco Guadalupe Pérez dice, aquí igual hay mucho hielo y frío en Portland, Oregon, dice Francisco, quien reporta sintonía. Carmela Hernández dice, saludos y muchas bendiciones de Denver, Colorado. Bastante de mi gente de acá de Colorado, donde yo me encuentro transmitiendo en vivo, compartiendo en los grupos de Facebook de la comunidad hispana para enviar también alerta en las carreteras. Hay que tener mucho cuidado en las zonas donde ya está nevando el día de hoy. Saludos también a Valera Chávez, que envía, reporta sintonía a esta hora. Importante información en las zonas que hacen frío, por supuesto que sí, proteger a los animales, a los abuelitos, a los niños, a las personas vulnerables con ropa de frío, para que estén bien abrigadas si van a salir a las calles y así evitar complicaciones. Saludos también en Montreal, Canadá, donde reportan sintonía. Saludos, bendiciones para todos. Yo soy Carlos Moreno, reportando a esta hora en vivo. De esta manera despedimos la transmisión. Estamos recorriendo parte de las calles de Colorado, en Colorado, específicamente vamos en la historia estatal 70 en sentido sur, hacia, perdón, en sentido sur, no, vamos en sentido desde el área de las montañas hasta el área metropolitana. Y me confundí ahí diciendo en el sentido sur, porque lo que les quería explicar es que según los meteorólogos, estas tormentas invernales se van a estar desplazando desde el sur de Colorado hacia Michigan, impactando varios estados y ciudades. Yo soy Carlos Moreno, reportando en vivo para Mundo Now. ¡Feliz noche!